Y es muy sencillo, a la hora de lanzarte, aparte de lanzarte, giras, generas este giro, ¿vale? Y entonces, bueno, te quedas ya, te quedas con el giro durante un rato. A ver, va a saltar, va a hacer el tornillo, mira para acá. No piense que no medite, oye, son los... Sí, sí, sí. Ya sabes, ¿eh? A la hora de impulsarte, pam, giras. ¿Todo está ok? Con confianza, largo para adelante. ¡Iru, viva, tiker! Ahí está. ¿Qué hace el salto del Likker? El último no empecé.